El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Mesid, Franklin García Fermín, explicó que dependiendo de cómo sigue evolucionando el coronavirus en el país, contemplarán un inicio de docencia semipresencial en instituciones de educación superior para 2021. Hasta ahora la virtualidad se mantiene 100% hasta el término del curso. El presente curso deberá terminar en todas las universidades en diciembre. En enero, cuando inicie el próximo curso universitario, evaluaremos cómo sigue la pandemia, explicó el funcionario. De acuerdo a lo argumentado por el ministro, se vislumbra la docencia semipresencial en universidades para mediados del próximo año. Por otro lado, a pesar de la brecha digital existente en el país y el reto que ha representado la pandemia para la docencia universitaria, el ministro afirmó que en los últimos meses ha disminuido la tasa de desertación de estudiantes universitarios.